Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia ¿Qué decir en mis tratamientos terapéuticos cuando yo les digo a las personas Apártense de ciertas personas o personajes? Cuando yo te digo, apartémonos de esas personas, apartémonos de estas personas Porque tienen un algo que no acomoda, no lo estoy diciendo con discriminación Que lo veo y córrase, o que estoy en una reunión y porque son de ese perfil ni siquiera los saludo, no Yo me refiero, es más, que no son personas base que lo van a acompañar a uno como amigos Porque yo por lo menos yo iba a fiestas, aquí la droga se ve, pero no así como en algunos momentos Que he estado por ejemplo en las fronteras de Brasil, que allá sí es coca en la mesa, en los platos Es algo que solo lo he visto allá y es muy exagerado, como en las películas, mejor dicho Para mí eso es como si yo estuviera metido en una película Y yo he estado ahí, negro de la risa, jodiendo con ellos, molestando, bailando Porque los conocí por casualidad o porque me invitaron a una reunión Y yo no estoy fuera, fuera, no Yo me fusiono a ellos sin meter droga ni nada, sino bailo, gozo La gozamos, mejor dicho Y los dejo que ellos hagan lo que quieran Porque allá ellos Pero no me convierto como ellos O sea, de pronto si no pude explicarte o no supe explicarte como es la parte de escoger las personas Yo me refiero es, no cuando uno se los encuentre o cuando le presentaron a alguien Yo lo que me refiero es El círculo básico que uno debe tener de amigos Es Los que cumplan Las expectativas Necesidades Por lo menos la de la necesidad de amistad Necesidad de socialización La necesidad de hablar Necesidades Básicas, pero son unas necesidades muy generales Porque por lo menos Comprar un pantalón pues no es básico Comprar, estar comprando a toda hora Eso no es básico O estar enrumbado todos los días Eso no es básico Yo me refiero a eso en lo básico Porque yo por lo menos En mi caso que yo Hablo con Personas que son drogadictas, alcohólicas Son tristes en otras palabras Ellos tienen muchos problemas Y los contextos son Pesados Digámoslo así Y de acuerdo a eso Son amigos Y después de que yo les veo Tanto amor Y tanta comprensión Y tanto cambio Ellos me llaman Ellos me cuentan Yo a veces voy a las casas De pronto Donde yo esté Pues yo no le digo Váganme a la casa Porque sigo siendo cuidadoso Pero Cedo Y llegan a ser amigos de verdad Ya he sacado muchos Entonces Yo repito Que a lo que yo me refiero Es Tener amistades No peligrosas Amistad que es diferente Ir a acompañar O ser parte de un grupo Yo voy a una rumba Veo de todo Veo desorden Veo drogas Veo gente que Expende ahí mismo Porque lo he visto Aunque yo poco voy a rumbas Pero cuando voy Me la gozo toda Y encuentro gente De unos perfiles Que da miedo Y yo me fusiono Disimuladamente me fusiono Y me la gozo Pero no estoy diciendo Ellos son mis amigos Porque en últimas Yo sé Que no son amigos Y aquí De todas maneras De todas maneras Aquí En Colombia A pesar de que es un país Muy desordenado También hay moralidad Igual que en el tuyo Y esa moralidad Que nos formaron Ahí está Nosotros somos de una generación Que no No estamos tan contaminados Si estamos contaminados Es por bobadas Más no por convicción Como muchos de los de ahora Los de ahora Ya están contaminados Y se convencen De su contaminación Y defienden Sus mañas Y se creen Más importantes En la sociedad Si no son mañosos Y se creen Identificados Con Con esas pecas Y esas mañas O manías No Nosotros afortunadamente Nuestra formación Nos dieron un ingrediente Que fue un poquito De miedo Para defender Nuestra vida Nuestra moralidad Nuestro cuerpo Etcétera Etcétera Entonces Este punto Me parece importante Porque no Yo no quiero Ni que tú cambies Tu vida Ni nada No Yo solo Deseo Que Estés feliz Que Seas como Nosotros somos Naturalmente O sea La sociedad El hombre Nació para ser sociable No para estar Entortugado Nace para compartir Nace para Para gritar De alegría Para caminar Para estar acompañado Para estar solo Eso es lo que yo quiero Todo dentro del equilibrio Y tú eres equilibrada Y tú lo sabes Que Tú sabes en qué cosas Eres desequilibrada Por ejemplo La soledad En mi concepto Trabajo Yo fui así una vez Trabajo Casa Y si estudiaba Iba al estudio Trabajo Casa Y así Para mí eso Hoy en día No lo contemplo Porque cuando uno Se da cuenta Uno en la vida Está solo No tiene ni siquiera Quien contarles las cosas Se frustra uno Cuando Bueno Hablo de una experiencia Que yo tuve Llega uno a frustrarse A sentirse uno Que no existe En la sociedad ¿Cómo debe integrarse? A su manera Claro está Con sus criterios Éticos Morales Con sus gustos Etcétera Eso estoy de acuerdo Y sé que contigo Estamos de acuerdo Entonces Este Este Pequeño Es más Seamos del mundo Pero no del mundo Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Muchas gracias